El Cuerpo de Bomberos Voluntarios igualmente asegura que cada local comercial debe cumplir con una revisión de sus equipos de emergencia, ya que existe un riesgo inminente al no tener desarrollo de un plan de emergencias. Habíamos solicitado al señor Secretario de Gobierno, pero pues no hemos podido concretar, no se ha visto que se haga algunas acciones, algún acto administrativo para poder exigir este documento y de esta manera poder el Cuerpo de Bomberos entrar a todos los establecimientos comerciales para que saquen esta inspección y de esta manera verificar el trabajo que se está realizando. Los restaurantes están obligados a tener gas colombiano, ya que este cuenta con un seguro de riesgo en el momento de alguna situación, a diferencia del ecuatoriano que no contempla ninguna protección. Bueno, en este caso el inconveniente que presentan los cilindros ecuatorianos es el tipo de válvula. Estos no tienen una llave de cierre y que obviamente hacen de que controlar una fuga sea un poco más difícil. Ya en lo que tienen que ver las implicaciones legales, normalmente el estudio que realizan las empresas de gas colombiano, pues obviamente en este caso no se tendrían en cuenta.